Lo único que te puedo decir es que huele, huele a miedo, ¿ah? A pesta, a miedo. No, 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 juro. Tú eres el que te escondía detrás de Tariqí. Y un medio. Tú estás un poco más fuerte que él, pero él es mucho más rápido que tú. Estamos 100% seguros de que no tuviste nada que ver con el financiamiento de ese hotel. No puse billete. No tengo nada que ver con eso. Siento que esto de ser el segundo frente ya me está cansando. Y no me vale. ¡Sorte! ¡Me he suelto! Te casaste con un famoso. Poderoso, influyente. Está siendo robado por el kin en tus narices. El que se parte la madre de ahí arriba del RIC soy yo. Así que me das más billete o a chingar a su madre, ¿cómo ve? Blanca está investigando el vínculo entre el deporte y el crimen. Las influencias y el dinero, los éxitos de partido, más o menos.